muy buenos días mis lindos amigos y amigas cómo están cómo amanecieron espero y hayan amanecido bien llenos de salud bien contentos y pues lo mejor y lo que ocupamos bien llenos de energía verdad yo ya ahorita y aquí estoy sentadita ya me estoy haciendo mi cafecito es una rutina cada vez que se levanta uno en las mañanas en las cosas que tiene que hacer ya saque a los perritos hacer pipí y ya estoy dejando carnita cociéndose para hacer unos taquitos cuando regrese a casa ahorita voy de salida a hacer unas compras con dos amiguitas así que me las voy a llevar en parecito no va a ser una primera y luego la otra enseguida pero es un día que va a estar un poquito como se puede decir atareado aquí hoy se celebra el día de los veteranos así que me imagino que las tiendas van a estar súper llenas porque la gente muchísima gente no va a trabajar así que ahorita en cuanto abra la tienda tan tempranito me voy a ir y pues aquí estamos mis amigas ya ven con todo lo que está pasando en eeuu con las elecciones y eso si hay rumores de que nos iban a encerrar pero por eso y por lo del kobe pero hasta ahorita pues no sé qué estará pasando como que estamos detenidos nada más esperando y no pasa nada así que pues bueno vamos a seguirle la vida verdad porque es lo único que nos queda así que vámonos dejen me terminó de arreglar porque miren cuando me baño y eso que ya me lo cepillo ahorita pero amanezco con la cabeza así de loca pero déjenme arreglo y las miro en un ratito pues listas vámonos de compras una vez más ay qué fría está haciendo pues mis amigas y amigos ya regresé de hacer las compras déjenles enseño ahorita cómo termina el carro después de irme de compras fueron dos señoras así que a una de las señoras las traigo aquí en el asiento de atrás a la otra en la cajuela pero hay que creen que no me acordé como es día festivo no pensé pero las líneas estaban de locos era un desastre desde que entré dije algo está raro pues claro les platiqué aquí que hoy es día festivo es día de de los veteranos así que las líneas estaban hasta más no poder miren les quiero enseñar algo más aparte de lo de que les voy a enseñar ahorita en la cajuela y las bolsas que traigo atrás pero miren les quiero enseñar lo que les platiqué el otro día en un vídeo se acuerdan que les dije que no encontraba tazas para mi café adentro de la casa porque todas las cargo en el en el carro miren es un desorden que tengo yo acá están mis dos tazas para el café acá hay más tazas aquí tengo otra taza aquí abajito traigo otra taza hasta traigo otra botella de agua y les he platicado que híjoles siempre que ando tratando de servirme café en la casa no encuentro tazas porque porque se me ocurre dejarlas en el carro y yo digo es un desorden mental seré muy trabajadora seré muy movidita pero en eso nada más amigos yo no sé qué me pasa puedo llegar del trabajo puedo llevar las manos vacías pero cuando llego del trabajo digo hay mi tacita de café que me lleven la mañana cuando ya no tengo las tazas esas que van cerradas pues pues no creen que mi cabeza me dice ahí deja la mallita al rato vuelves por ella y yo bien obediente dejo mi tacita y me meto para dentro de la casa bien campante y dejo mi taza de café al siguiente día la misma cosa y se me olvidó y salir por mi taza en la tarde ya después así que ahí ando buscando otra taza en la casa encuentro otra me la traigo el carro me llevo mi café cuando regreso del trabajo puedo traer las manos vacías nuevamente pero ahí deja la mallita al ratito te la llevas que al cabo que ahorita no hay prisa ahí dejo la tacita del café si vieron que les digo es un desorden mental que tengo que nada más no bajo las tazas de café y todas las botellas con tragos con miren este es té aquí tengo una botella con agua aquí tengo una botella con un cuarto de agua y no la tiro y luego tengo una botella con bien poquita agua pero no la tiro porque me quedo pensando cada vez que voy a tirar botellas así que tienen poquita agua digo no qué tal si algún día me quedo en el carro atorada y ocupo tomar agua así traigo agua en diferentes me fijo abajo de los asientos me fijo aquí al lado y donde quiera puedo encontrar agua siempre hago eso no tiro las botellas miren qué ridiculez miren cuánta agua tiene pero no le he tirado por eso porque trae poquita agua y siempre pienso que en el carro y no me puedo salir del carro así tengo agua para sobrevivir esto me va a mantener viva yo creo les quería contar esto porque me muero de la risa yo me dicen ratos de que digo que es tan mal conmigo porque si eso eso lo he tenido todo el tiempo y siempre es es mi cosa voy a por si acaso me quedo todo el carro donde me voy a quedar atorado del carro no sé no hay ni nieve aquí quiere decir que me pueda quedar encerrada entra atrapada con nieve no entiendo no entiendo pero yo pienso esta es mi teoría que en mi otra vida moría dentro de mi carro yo creo de ser ojo ojo algo así porque no me preocupo por la comida nunca nunca no traigo comida que en el carro es la agua la que preocupa así que yo creo eso es lo que pensaba en mi otra vida en haber sido una persona que se quedó atorada dentro de su carro no se pudo salir a la mejor entre la nieve o en un derrumbe de algo y se murió de ser así que en esta vida me aseguro de no tirar las botellas por ninguna ninguna razón y tengo otra otra cosita también pero bueno ya no les voy a platicar porque si no el rato se van a carcajear de mí de que estoy media zafada les digo o les platico ustedes déjenme en los comentarios yo quiero saber qué es la cosa rara que hacen ustedes porque no puedo ser la única yo sé que todos tenemos aquí cola que nos pisen así que cuéntenme qué desorden mental tienen ustedes o qué cosas tan raras hacen porque yo pienso que si todas tenemos algo hay una cosita más díganme si quieren que se las cuente pero pues bueno ya lo voy a dejar ir me voy a meter a decir les enseño cómo está el carro de compras miren así es como termina el carro de lleno cada vez que termino de hacer compras y luego la cajuela también quien y sin más de cosas hasta la parte de atrás pues ya ya regresé a casita como pueden ver vieron el no la cosa de locos que hago en andar de compras como está el carro lleno de cosas y que creen a las tacitas ahí las deje porque al rato voy a salir por el fin ya veremos mañana cuando ando desesperada buscando una taza de café o para el café hay mis amigas a qué risa pues bueno a trabajar se ha dicho ya está la carnita que dejé cociéndose bien cosita la puedo leer en el aire me voy a poner a hacer mis deberes de mamá hacer de comer creo que hoy me voy a aventar unos unos burritos como de carnita verde con muchas cositas ricas encima bueno las dejo déjenme voy a lavar las manos y luego va a ponerme a cocinar antes de que se levante mi familia y ya ven todavía ni se levantan los ojos y yo ya me fui de compras con dos muchachas anduve hasta donde no las miren un ratito amigas pues que creen ya le hice a la mamá ya hice de comer ya limpie la casa hasta limpie los baños así que para que vean le hago a todo un poquito miren quiero recordarles que todavía sigue en pie el proyectito que les mencioné hace tiempo para atrás que estamos haciendo para mandarles cosas a los niños de la calle en méxico el que no les mencione nada de ellos no quiere decir que yo siga como hormiguita trabajando poco a poquito encontrando las cosas que vamos a enviar para allá acuérdense que ya una cajita ya va en camino ya debe de llegar en cualquier digita de estos donde va bastantes dulcecitos para los niños que se lo repartan chocolates americanos todo eso y una cuanta ropita alguna usada alguna nueva pero quiero enseñarles aquí lo que he encontrado en estos días como les digo para las que han donado yo sé que ya hay una donadora que dio 20 dólares aquí en eeuu que se lo agradezco de todo corazón es todo ayuda mis amigas todas las donaciones ayudan porque con eso se puede agarrar prenditas y más si las agarramos baratitas podemos agarrar mucho más a otra amiga que también me dio como un chip algo así que después de que la que llevé a de compras y me dijo lo puedes agarrar para gastártelo tú o lo puedes donar a tu causa que llevas para los niñitos de la calle y pues claro amigas lo vamos a agregar también ahí a lo que vamos a comprar para los niñitos de la calle así que miren les quiero enseñar algunas de las prenditas estoy súper emocionada miren encontramos estos o más bien encontré estos pantaloncitos para niñita de mezclilla miren qué bonitos súper preciositos los pantaloncitos estos son marca a guay en hay que son unos pantalones que vieran que bien quedan para las mujeres también les recomiendo estos quedan muy bien a la figura de uno pero miren por cuánto los encontré por 49 centavos fue lo que encontré estos pantaloncitos y son chiquitos tamaño 8 así que aquí va a haber unos pantaloncitos para una niñita por sólo 49 centavos como les digo poco a poquito vamos a ir agarrando la ropita ya cuando llenemos una cajita la mandamos también y verán cómo van a vamos a hacer a niños felices también encontré esta camiseta se me está trabando la lengua como la ven esta camiseta tamaño 6 miren qué preciosa miren de a qué niña no le gustan los unicornios y ésta trae su amarradera para el cabello está mis amigas estaba por 349 como ven preciosuras aquí está otra idéntica que también agarré tamaño 6 claro miren pero ésta trae su agarre de amarradera de color oro miren qué belleza por 349 también como ven miren qué hermosura y con lo que les encantan las niñas lo a brillosito está esta cuta otra blusita también así es con su amarradita también para el cabello de oro color oros es de oro y 3.99 por estas otra está de mínimas miren qué belleza también está también por sólo 349 y que imagínense cuántas caritas felices te van a poner al ver estas cositas que les vamos a poner voy a tratar de hacer sets digamos de una blusita un pantalón a la mejor un parecido un parecito de calcetines en bolsitas y así enviarlo 349 también por esta y por la razón que no agarre más es porque ahorita estamos detenidos casi no tenemos personal así que no han hecho las rebajas de todo el departamento de los niños que por cierto eso fue lo que rebajamos esta semana andando tan ocupada que se me olvidó decirles en el youtube no en el facebook que fue lo que rebajamos miren esta belleza miren qué preciosura también por 2 99 pero estoy esperando que rebajen lo de niños porque también para los niños voy a enviar miren esta hermosura también por 3 99 este suetercito miren qué preciosura también 5 49 así que para mis amiguitas que hicieron donaciones siéntanse felices aquí va parte de su dinero metido para esta buena causa miren esta es de 4 99 de manguita larga y luego pan a no esta es una camiseta de niño miren esta parece que es de una caricatura este estaba por 3 49 también como les digo entre más barato encontremos más nos va a rendir el dinerito aquí está otra esta es una puma de manga larga por 4 99 hermosas verdad yo pienso que fue buenas compras unos pantaloncitos un set de pantaloncitos los podemos quitar y poner uno y uno con una blusita cada uno estos están por 4 99 miren y así son los de atrás otros pantaloncitos preciosos miren también chiquitos por 2 99 estos y luego creo que esta es otra camiseta camiseta de niño miren ya para niño más grandecito a 5 49 esta pero esta trae su gorrito miren y creo que esta era otra para niñito relax dice cálmate relájate esta creo que aquí se le cayó la etiqueta creo que era esta de 2 49 la camiseta pero como pueden ver son cositas baratitas amigas acuérdense que aunque les digo que no se los menciono a cada rato en cada cada vídeo de todas maneras el proyecto sigue en pie y sigue caminando que acuérdense que voy haciendo de todo un poquito las ventas de este proyectito para ayudar a niños de la calle pero todo sigue caminando nada más que en ratos pues son los vídeos se me pasa hacerlo hay vídeos que me enfoco más en una cosa pero acuérdense si ustedes quieren ayudar con la causa pueden hacer donaciones mis amigas parece que en el en la parte de debajo de mi vídeo está el link para mi cash app y pueden donar por ahí o como esta señora que hizo de méxico me dijo mayita estaba bien feliz con su compra así que me dijo te voy a dar como un poquito extra porque me encantó el trabajo que hiciste y ya fue cuando me platicó que también había mirado ese vídeo dice tú lo puedes usar para ti o lo puedes usar para los niños de la calle claro ellos lo cubran más que yo así que ellos que lo disfruten pero amigas gracias por estar aquí conmigo a que pensaron que andaban con una cuerda de una persona muy cuerda una persona muy normal de compras pues que no verdad ya con el secretito que les platiqué en la mañana de de la locura de los vasos y de las botellas de agua se van a dar cuenta que se van de compras con una loca pero pues bueno ándeles eso les va a ayudar confiando a las personas que miran aquí en el youtube las quiero mucho mis amigas gracias por haberme venido a mirar otra vez y por haberme acompañado en mi día besitos a todos adiós